Pues resulta que el Yona es un ratero, ¿por qué? Pues resulta que un cliente me acusa de ratero Porque el jura y perjura que dejó un pago, que no dejó y que yo estoy muy consciente que no lo hizo Les platico Le hicimos un servicio y todo bien, se firmaron documentos, se hizo un respectivo pago que se tenía que hacer en el momento Hasta ahí todo bien Me comenta que anteriormente les habíamos hecho otro servicio y se quedó la documentación pendiente No entregaron hasta eso y también recuerdo bien que estaba muy consciente que no habían traído documentación Y mucho menos en tiempo y forma Para los que no saben, nos dan un laxo de tiempo para hacer un acta de defunción Si no lo hacemos, registro civil cobra una multa Perfecto, dejamos el trámite que estábamos haciendo y terminamos con eso Y voy y busco el otro expediente anterior Casi tenía un año de ese expediente Y le comento ¿Sabe qué? Pues no trajeron actas, hay que traer esta documentación Y... Pues bueno, que hacer el pago de multa ¿Sí? El muy consciente, yo lo recuerdo todo muy bien Y me dice, sí, 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 vamos a traerlo Y para tenerlo y para que salga ese trámite y ya no esté ahí detenido Hasta ahí todo bien Pues resulta que a los días de eso Efectivamente trae los documentos que estaban pendientes Regresando yo Estaba mi compañero, recibió la documentación Se checa que todo venga correcto y sí Y efectivamente él se da cuenta que ese trámite es de pago de multa Y le comenta Y el señor le dice No, es que yo ya le dejé el pago al muchacho Al que me atendió el otro día A este de pelo largo Soy el único Llego, me comenta El señor para que esté enterado porque a mí no me dejó dinero de eso De multa Le marcamos Y ahí viene lo bueno Le marca mi compañero Estando yo presente Y lo pone en altavoz Oiga señor Hablo de la funeraria Para comentarle Me acaba de traer unos documentos Pero este me comenta Que no Que no dejó el pago Si En altavoz Yo escuchándolo en todo momento El señor Si Yo se lo dejé al chavo que me atendió el otro día Blablabla Este chavo así Un chavo este de pelo largo Y yo 100% repito Seguro De que no me dejó ese pago Le tomo el teléfono al compañero Disculpe señor Buenas noches Mire Hablo yo Soy tutano de Abraham Ah usted es el que me atendió Así es efectivamente Nada más para comentarle Personalmente Que no No me dejó ese pago Si Yo recuerdo Yo como que recuerdo Que le dejé Le dije No señor Hay que checarlo Le digo Porque yo estoy 100% Seguro Que no me dejó Ese pago No pues Déjeme verlo Si no mañana paso Está usted Si señor Efectivamente Mañana yo estoy aquí En el día Y aquí lo puedo recibir Pero le vuelvo a repetir No me dejó ese pago Yo recordaba muy bien Ese caso Y estaba 100% seguro Aún así El señor muy seguro Me contestaba que no Que si me lo había dejado Procedí Hasta hacer cosas Que no Siento yo Que no Hay ni necesidad ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que hacer Que bajaran El video De ese día Para Aún más Quedarme Más seguro O poderle demostrar A pesar de que yo Estaba seguro Que no Tuvieron que bajar El video Lo estuvimos checando Detalladamente Efectivamente Pasa lo que yo recordaba Hicimos el trámite De ese momento Se firmó La documentación Me hizo el pago De ese servicio Y empezamos A ver el otro Lo bueno es que Tenemos también audio Incluso se escucha Todo perfectamente Se ve cuando me da el pago Cuanto me da Y se cuenta el dinero Y cuando empezamos Me pregunta por el otro caso Saco el archivo Bueno Se ve todo Tal cual Yo lo recuerdo Y pues acabo de confirmar Que efectivamente No me dejó ese pago Lo que yo siento Es innecesario Tener que hacer todo esto No era la gran cantidad Aclaremos No era la gran cantidad Yo Simplemente es la acción Pues Resultó Que no vino El día que me dijo El día siguiente Que le hicimos la llamada Vino Dos días después Tres días después De eso Yo no estaba Lo atendió Otro compañero Y Cuando llego Mis sabes que Este Ya trajeron el dinero Dejaron el pago Ah perfecto Pero Aún así dijo el señor Que no Que el recordaba Que Si te había dejado el dinero Le dije No es que yo tengo el video Digo ya lo checamos Incluso se bajó el video No pero no No dijo nada Nada más dijo Bueno pues Yo me acuerdo Como que le dejé Pero Ahí le va Si me lo hubiera dejado Creo que esa no sería su reacción Y yo ya tenía El video Para mostrárselo Desde que llegaron Hasta que se van Y en verdad Y en verdad Todo se ve Perfectamente Y se escucha Perfectamente ¿Cuál es el punto De esto? Este Que Desgraciadamente Lo hay Lo hay Hay mucha 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 gente Así En lo personal Discúlpenme Este Y si lo son Evítenlo No hay que ser De esa manera No hay que querer Este Afectar a los demás De esa manera Con pocas palabras No hay que ser abusivos Mi gente Eso no No se vale Y desgraciadamente Mucha Porque si A lo personal Me tocan casos Este De ese tipo Y No No se me hace justo No sean abusivitos Caen mal Mijitos Caen mal La verdad